¿Qué? ¿Una tienda enorme de M&M? Estoy viendo bien, creo que es de puro chocolate ¡Wow! Hay un buen de cosas y un buen de M&M Vean cuántas tazas hay, o sea si tiembla aquí ya valió Vean, encontré una con mi nombre Bueno, casi, ninguna decía Lili Pero obvio me llevé una En esta tienda había de todo, había pijamas, muchas sudaderas, pantuflas Y un montón de llaveros, del color M&M que tú quieras Olé un buen a chocolate porque vean esto ¿Qué onda? Hasta podías imprimir tu cara si querías en tus M&M Hay hasta un coche aquí Ahora que lo pienso, ¿cómo lo metieron aquí? Ahora tocan los demás lugares ¡Wow! Encontré mi nuevo lugar favorito Es la estatua de la libertad hecha de puro dulce Y aquí de chocolate Está increíble aquí Comenta tú qué harías aquí en la tienda Yo obvio me llevé varias cosas Les dejaré los detalles abajo para que puedan venir